Quiero compartir la alegría y la magia de este amor Y me apagame la locura y la fuerza de esta parte Por decir así Y me apagame la locura y la fuerza de esta parte Y me apagame la locura y la fuerza de esta parte Y me apagame la locura y la fuerza de esta parte Y me apagame la locura y la fuerza de esta parte Y me apagame la locura y la fuerza de esta parte Y me apagame la locura y la fuerza de esta parte Y me apagame la locura